El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, retomará la próxima semana su agenda internacional recibiendo en Madrid al presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, en primer lugar y días después al presidente francés, François Hollande. La agenda internacional del presidente estará centrada en los próximos meses fundamentalmente en los contactos con sus socios europeos para hacer frente a la crisis de deuda soberana de la Eurozona y a la presión en particular de los mercados sobre España e Italia. A España le interesa que se ponga en marcha cuanto antes un supervisor único de la banca a partir del Banco Central Europeo, condición necesaria para que la ayuda de hasta 100.000 millones de euros para sanear el sistema financiero español deje de computar como deuda pública. Dos días después de la cita con Van Rompuy, Rajoy recibirá en la Moncloa a François Hollande para tratar con él las últimas medidas que los líderes europeos deberían tomar para afrontar la crisis actual. El encuentro entre ambos tendrá lugar en un momento en que España se mantiene a la espera de que el Banco Central Europeo concrete las medidas que puede poner en marcha para relajar la presión de los mercados sobre España. Estas medidas irán previsiblemente ligadas a una serie de exigencias para España que el gobierno tendrá que estudiar antes de decidir si se acoge o no a la ayuda ofrecida. Precisamente el 6 de septiembre Rajoy recibirá en Madrid a la canciller alemana Angela Merkel, con quien clausurará una reunión de inversores hispano-alemanes que aspira a abrir oportunidades de negocio en ambos sentidos. El 11 de septiembre Rajoy recibirá en Madrid al presidente de Finlandia, uno de los países que más pegas pone a salir en auxilio de sus socios del sur. Mientras que el 21 de este mismo mes Rajoy viajará de nuevo a Roma para reunirse con el primer ministro italiano Mario Monti, que visitó España a primeros de agosto.